¡Hola Christers! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo un video más de la serie de Garden of Bambam. El día de hoy vamos a tener sorpresa ya que va a haber un villano, un villano de Poppy Playtime. Así es Christers, los mundos se fusionaron, hicieron un crossover, así que vamos a entrar a ver qué tal va... Ay, sonó muy duro. Vamos a ver qué tal nos va. Bueno, entonces comenzamos desde aquí, ¿verdad? Estamos en la parte 1 porque en la parte 1 va a ser el crossover, la colaboración. No oficial. A ver, ¿qué hacíamos? A ver, a ver cómo se corría. Ajá, baterías. Aquí no habían baterías. A ver. Ya no me acuerdo qué se hacía. Y así, y así, y grabamos las baterías. Me acuerdo que la primera vez que jugué esto y no vi las baterías al principio, creí que estaba muy... Así como que muy... Muy... O sea, ciega porque no vi las baterías y estaban aquí, pero me di cuenta que salen depende de cómo vas avanzando el juego. No era yo el problema. Ay, aquí está el dron. El dron se llama Droney. Vamos, Droney. Ya. Aquí. Uy, ¿qué era eso, azul? ¿Qué era eso, azul? Ay, qué miedo. Ok, aquí tenemos que ver los huevos, ¿verdad? Ya había un huevo, huevo, huevo. Ay, ¿qué es eso? Ay, ay, ay. Es Huggy, es Huggy, es Huggy. ¿Qué onda, Huggy? ¿Qué pasó? ¿Dormiste chueco, Huggy? ¿Qué estás haciendo, Huggy? ¿Estás haciendo la pose de Olympia Beard? Ea, esa pose. Ay, ay, ay. No te duele la espalda. Está intentando sacar nalga. Vamos a ver si podemos... ¡Ah, caballito! ¡Ah, arre, arre, arre! No, no quiere. A ver, ¿cuántos huevos tenemos? ¿Dos? Tres. Y... Y aquí. Creo que ya están todos. No cae. ¿Y ahora qué hago? Ah, aquí esto. Listo. Ahí cayó. Ya. Vamos a poner los huevos a Huggy a ver cómo se ve. Espero que no me persiga hasta que vaya corriendo. Toma, Huggy. Uy, suena horrible. Huggy. Uy. Huggy tiene complejo de pájaro el día de hoy. ¡Ay! Me regresó a ver. Siento que agacha los ojos. Miren, miren cómo agacha los ojos. Miren, ahí está viendo como para arriba. Pero si nos alejamos, nos regresa a ver. Creo que esos huevos son los que salen en el capítulo 2, ¿verdad? Y ya están ya así grandes. Acá, Droney. ¡Ándale! ¡Ándele! ¿Y ahora qué? Las sillitas. ¡No, no vengas! ¡No vengas! Una tarjeta amarilla, amarilla, amarilla. Ah, creo que falta un huevo. Ay, no sé. A ver. Ay, ya me olvidé. ¿Qué es esto? ¿Cómo llegó esto acá? Ah, ya me la dio. ¿Qué pasa? Es que se estaba moviendo solo. Listo. Nos da el martillo. Martillamos y corremos. Listo. Tengo miedo. Uy, uy, uy. Me da más miedo que la Olivia Beard. Miren, siguen las huellas de la Olivia. Oigan, se ponen a pensar. Si este lugar fuera real. Uy. ¿El que construyó? El edificio. O sea, qué difícil pasar por aquí. ¿Por qué no puso, no sé, un puentecito y ya? Qué miedo. Ay, no, qué miedo. ¿Será que puedo saltar de aquí a allá? No, no creo. Ya mismo viene, ya mismo viene el juguipájaro. No, 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 no. Tengo miedo. Ok, entonces, este es... Naranja. Este es verde. Ya. Este es rojo. Este es tan... Como nos piden sabernos los colores de todos. Ah, este es verde. ¿Qué? ¿Este no era el mismo que este? Este de acá. Este creo que es como turquesa. Y esta de rosada. Esta de naranja. Qué miedo. Qué miedo, qué miedo. Ahí viene Jugu. No, no puedo pasar. No puedo pasar. Ahí viene Jugu. Ahí viene Jugu. Ah, mamita. Qué miedo, no me mire. Perdóname por verte sin tu permiso. Ahí viene, ahí viene. Drone, ¿dónde está mi dron? No, no. Miren cómo camina. Ay, qué miedo. Ay, qué miedo. Deja de caminar así. Camina normal. Está muy chistoso. Ahí mi dron. Paga un pollo. No, sale. Ush, ush, ush. Ush, cale. Es que no llegó el dron. Ay, qué miedo. Este me da más miedo que el pájaro. ¿Dónde está mi dron? Acá está. Ay, ahí viene. Mírenlo. No viene. Ahí viene mi dron. Ay, qué miedo. Ay, qué miedo. Rápido, dron. Rápido. Correle, correle, correle. Correle, no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. Salta. Salta, madrecita. Se habla serio. Ay, es que me da mucho miedo. Siento que este, no sé. Este y yo tenemos cuentas pendientes. A ver, si pudimos contra la Olympia Peer, con este también podemos. ¿Por qué no me atacas de aquí directo? Ay, qué dramático. Todavía me da chat. Ay, qué fue eso. Dale, dale, dron. No, ahí viene. Ay, ya. A ver, esto tenemos que ir así. Bueno, aquí así. Ay, qué susto. Ay, ay. Ay, no me digas. Qué susto. Cree que nos agarró, no. No, 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 hombre, no. Qué susto. Aquí está. Aquí está. ¿Qué es esto? Ay, no me digas. Esto no lo había visto la anterior vez. Muy bueno. ¿Y ahora qué? Querida mami. Ah, dice que está peleando con el pato o algo así. ¿No habrá algo? Ah, aquí está, aquí está. No creo que sea importante esto. No sé, no, no lo entiendo. ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? No sabía que eso pasaba. Para ti, dice. Qué miedo. ¿Qué les pasó a los niños? Ah, aquí está. Listo. Uy, es que mi dron también. Es como un niño. Hay que estarlo cuidando. Trayendo de la manito. Listo. Ah, tiene el pasadizo. Yo no soy una cajita. Uy, no quiere. Yo quiero una cajita. No puedo bajar. ¿Puedo llevarme esta silla? Está muy bonita, miren. ¿Puedo llevarme la computadora? No, está muy pesada. La caja, la caja, la caja, la caja, la caja, la caja. La caja, la caja. Muévete, muévete. No, no se mueve. Y pues bueno, Christers, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. La verdad, sí me asustó y me entretuvo a ver a Huggy y Huggy. Aunque actuaba como de Olivia Beer. Yo quería que actúe un poco más como Huggy y Huggy. Bueno, entonces aquí nos despedimos, Christers. Y nunca se olviden. ¡Oh, la silla! Y nunca se olviden que yo a ustedes los amo. Y hasta el próximo. ¡Ah! ¡Ah! Video.